Bueno, estamos acá en Santiago, en el Sky Tower, el edificio más alto de Sudamérica. La verdad que increíble, muy bueno poder compartir esto con los chicos. Estamos disfrutando mucho la estadía acá en Santiago y tener un tiempo libre para conocer la ciudad, la verdad que está muy bueno, una vista increíble y bueno, ya también pensando en el partido del sábado.